y vamos a otra vídeo reacción porque esta vez vamos a hacer una vídeo reacción nada más y nada menos que a un comercial clásico y uno de los primeros comerciales que yo subí a mi canal de youtube y es uno de mis favoritos independientemente de que tiene que ver de un producto que yo no consumo pero es uno de mis favoritos y fue un anuncio muy dirigido a su público de que anuncio se trata yo se lo voy a poner a continuación de hilton hilton es un cigarrillo de la compañía anónima tabacalera en ese entonces que luego definitivamente están en la actualidad es la japán tobaco internacional y vamos a ver ese comercial de hilton era en esa época señores miren cómo era la época ahí estamos viendo ese anuncio fue lanzado precisamente para el lanzamiento de esa marca ya esa marca ya había estado en el país hace tiempo wow fresco me santísimo dios ok vamos acá vamos acá calma 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 me dijeron a mí que eso fue hecho en un club que ese anuncio se hizo en un club supuestamente se hizo en un club en un club de la no sé si fue de santo domingo en un hotel de santo domingo verdad vamos a ver el comercial el contexto este anuncio lo subí en mi canal de youtube para el que está interesado véalo antes de que youtube me obligue a borrarlo ahí estamos viendo visita mi canal de youtube de juan cáldenes y entonces vamos a a parar un momentico aquí la escenita ok vamos a ir por parte este anuncio de hilton ese anuncio de hilton como le dije ya hilton estaba en el mercado dominicano desde hace varios años la tabacalera no se siente es una marca nacional me suena me huele me huele que esa no no es una marca dominicana para mí que la tabacalera había comprado la licencia para esa marca porque yo he visto en youtube y ustedes pueden hasta buscarlo yo he visto a través de youtube que ello hay un cigarrillo hilton a nivel internacional entonces yo me pregunto si esto es realmente 7 de cigarrillo hilton es definitivamente cigarrillo hilton internacional o es totalmente una marca bueno claro es una marca dominicana pero el quizá en la marca el tipo del logotipo a lo mejor quizá sea totalmente internacional según seguimos rodeando el famoso vídeo en cuestión ahí te recuerda que formé policía para la salud mire qué escena vamos a venir ok eso es una piscina de un hotel eso es una piscina de un hotel en la década de los 90 no sé yo creo que en los comentarios de youtube me habrán dicho en uno de esos vídeos que yo subí porque este vídeo lo subí yo hace más de 17 años más de 17 16 años lo subí yo y posiblemente alguien haya escrito que eso fue en un club yo para mí que parece un club de esos clubes de lo que hay que había en la república dominicana no sé si en el santo domingo country club o es una piscina de un hotel no es un resort no es un resort no vayan a pensar ustedes que es un resort no es en un resort así que ya ustedes lo saben entonces vamos a seguir viendo miren esa toma señores ahorita bueno es que yo me emocioné mire hay santísimo ay dios oye pero eran gente de la época miren eran gente de la época todos muchos de esas figuras se convirtieron se convirtieron en figuras de de la televisión en dominicana yo hay algunas de esas figuras que son conocidas yo no recuerdo quiénes son esa gente pero el que me pueda dar datos de quién de algunos de ellos que lo pongan así que ya lo sabe hay tanto el mundo fumando y entonces hay visto sabe un nuevo mundo de sabor pero antes hilton tenía otro eslogan y otro anuncio recuerdo un famoso anuncio que me cansaba de buscar ese anuncio donde sale un famoso globo globo que yo llegué a presenciar en persona cuando estaba en santiago vivía ya en mi pueblo de santiago que yo vi esos globos de hilton parece que había una promoción de que que si lleva la cajetilla de hilton se montaba y le daba vuelta en el globo de hilton porque había un comercial de un famoso globo de hilton pero este comercial se relanza la marca porque anteriormente hilton tenía la caja de hilton antes era de color tenía la etiqueta y bueno era de color azul si mal no recuerdo tenía un cuadrito no un cuadrito un que eso un hexágono si es un ese el hexágono era color azulado era diferente a otro diseño y en lo en la letra diferente en ese entonces por lo tanto este es el relanzamiento a esa nueva presentación de los cigarrillos hilton por el cual yo quise compartir la vídeo reacción señores por favor no me crucifiquen es que yo me emocioné cuando vi oye cualquiera se emociona cuando tuve una cosa como esa cualquiera se emociona señores entiendan esos deportivos es que la mujer está de que antes había mujeres rocas no voy a decir mucho porque no quiero después que me vengan y me censuren ciertos grupitos que ahora están muy sensibles en estos tiempos pero quería compartir con ustedes está esta vídeo reacción que espero que le haya gustado a todos ustedes y no así que ya lo sabe hilton todavía se sigue vendiendo en la actualidad aunque usted no lo crea y creo que hilton tiene ha cambiado también en la cajetilla el diseño es ahora totalmente diferente a lo que fue en ese entonces este anuncio data de 1990 sin embargo tengo entendido que el vídeo el reto del vídeo que donde aparecen en la piscina donde aparece el mujerón hay que ponerlo de nuevo que vamos a hacer el famoso vídeo donde donde sale definitivamente según muchos dicen que ese vídeo originalmente se hizo se editó se editó y esto realmente se hizo en 1980 o sea posiblemente porque porque yo vi y recuerdo haber visto un anuncio donde sale esa mujer posando para los cigarrillos hilton en un periódico de un recorte de un periódico de creo creo que mi amigo public retro rd que él tiene también pone fotos de publicitarios de afiches gráficos donde sale ella haciendo una pose con hilton con la cajetilla con la cajetilla original de data de 1986 por lo que a mí me da por entender que quizá el vídeo fue rodado por eso previo por los mediados de los 80 pero lo que le modificaron fue le editaron la parte donde estaban usando la caja nueva cajetilla de hilton y le incorporaron otras cosas eso fue lo que pudo haber sido eso a veces son recursos que se utiliza en la lo que es a la hora de hacer edición eso todo hace la edición porque tú puedes hacer ese mismo anuncio se puede ser el mismo anuncio lo que cambian es algunas escenitas alguna cosita para que se vea que está actualizado con ese tiempo eso era un gatito que quería compartirle a todos ustedes así que el damas y caballeros muchísimas gracias a todos ustedes y si quieren seguir viendo más esta y más vídeos reacciones le recomiendo que siga viendo en mi canal de youtube de juan cátenez ahí le pongo unos videitos ahí al lado espero que los disfruten y nos seguimos viendo en este viaje hacia la máquina del tiempo del pasado viendo los comerciales y las programas del ayer donde en mi canal de youtube nos vemos